Hoy estamos a 15 de abril, nos encontramos aquí en la casa frente a Pachito y aquí nos estamos reuniendo para ir a un motopaseo de Pantano, porque es lo que nos gusta a nosotros. Aquí podemos apreciar a Sergio y a Carlos Leiner, el presidente del club. Y allá vemos a un nuevo integrante, a Miguel Valencia, está tratando de cuadrar a la policía para poder que nos vamos. Bueno, arregla eso Miguelito con unos billeticos ahí bien grandes, ¿oyó? Allá vemos en el portón a Martejo, luego estamos con el famoso Jillo y Davidcillo. Otro nuevo para el bautizo hoy del Pantanito. Bueno. Le quedó gustando, se le cuento la... Claro, más adelante ponemos al periodista Sergio, que ese hombre sí es... ¡Ay, güey, Julio! Mira esto, le va a venir la sangre al hombre Carlos. A ver, a ver, a ver, vea, como podemos apreciar en este documental, Sergio, Hace unos añitos, unos días, el hombre tenía como un maletíncito adelante, como una tulita, pero ya no la tiene, la dejo en la casa. ¿Ya la tulita la cargan la moto? Fijo, con la garantía de que si me varo, esta es la única herramienta que yo cargo, vea. Lo único que... Esa llave. Con esto desbaro la moto, la armo, la desarmo, traía del exterior por mi amigo Carlos, que acabo de llegar de Estados Unidos también, vea, mírenlo. A ver, el señor Carlos Leiner. Y una de esas, yo no la cargo, el hombre me la tiene que cargar, tenga. No. Entonces, no la... Toma la aquí para que no se nos pierda, esa hijueputa, que te da la comida. ¿Qué es el sol? ¿Qué es el sol? ¿Buenos días? ¿Esta arriba? ¿Ah? ¿Esta arriba? Ah, mami, si no tienes pronto un tablito plástico que me presenté que me vendieron un esporade, pero todo en vidrio. Ah, no. Que pesa lo peligroso que hay. ¿Es un marido de agua? Una cantiflorita. ¿Era colocando la moto mía o no? Acá para tener esta raña de esos. Ah, muy bueno, para que va chupando, ¿no? Aquí como la bicicleta, aquí. ¿Cómo están niños para irnos? ¿Dos días? Está chupando. Oye, estoy muy con cariño. Ahí están a colocar la cinta, vea. Pero ve, mira, ve. Está poniendo físico, hermano. Este es Miguel Valencia. Está llegada cuando... A donde vemos por ahí. A donde vemos por ahí. ¿Dios? A donde vemos por ahí. A la de la cancha, ve. Ah, sí, estoy ahí competente. ¿Ves don Emilio? Sí, ahí. Bien, bien. Vientos. Un reportaje al misterio. ¿Qué ha hecho? Querido Martejo. Martejo, es que hay otro. Jajaja. ¿Tú es el otro?